Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar. El refugio 111. Un futuro mejor. Bajo tierra. Entonces solo suben los que. Sí, solo suben por las escaleras. No me lo puedo creer. ¡Hala! Vaya cambio del Fallout 3 al Fallout 4. Madre mía, que cambio. ¡Uf! ¡Hostia! Este está bien. Acérquense a la mesa y cojan un traje. Es por aquí. Bienvenidos. Cojan un traje allí. No podemos seguir avanzando hasta que se pongan los trajes. Gracias. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. Muy bien. Ustedes tres. Síganme. Venga. ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar. Todo esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las... Hay la cerra con el... El hueso. Por ahí. Cojan un traje. Ha desaparecido. Nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Mi madre y mi madre estaban en cuasita. Oiga. ¿Qué es por aquí? Tiempo cree que estaremos aquí. Hoy ya hablaremos de todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender a nosotros. El traje está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo. ¡Preparado para el futuro! ¡Qué guapo! Disculpe. Entren aquí y pónganse el traje del refugio. Pase a la cámara cuando. ¿Puedes venir? Bueno, yo ya directamente no he dejado ni que hablase. Una cámara de crionización. Es el momento de emprender una nueva vida. Pues sí. Ahora es... Ahora es cuando explota. Algo. Dios. ¿Y esto es la crionización? ¡Madre mía! Entras en un modo de sueño profundo. Paso el botón manual. Dispensión geogénica ahogada. ¿Qué pasa? ¿En qué año estamos? Es esta. Aquí. Ah, no me jodas. A ver. Todo va a salir bien. ¡Eh! 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 No, eh. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Te has cargado a mi mujer! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tú no! ¡La mujer ficticia! ¡Hola! ¡Vaya salto he pegado de la silla! Y me lo estaba esperando, ¿eh? Pero... ¡Dios! ¡Vaya salto he pegado de la silla! ¡Vaya! Vamos a evacuar el refugio. Vamos a ir a ver a la mujer Esto Que sí, que sí, que ahora salgo Un momento Me encontraré al responsable Y traeré a Son de vuelta Te lo prometo Vámonos a por el Son Me encuentro muy jodido Pues va a ser que no ¡Hostia, cucarachas! ¡Mírala! ¡Hostia, y estas vuelan! ¿Tienen la mala hostia de que vuelan? Fallo crítico en la matriz criogénica Que todos los residentes evacúen Toma, mutaracha muerta ¿Cucarachas gigantes? ¡Qué demonios! ¡Cucarachas gigantes! Pues sí ¡Hostia! ¡Venga! ¡Un juego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Cagao! ¡No es un responsable! No hay nevera No hay tostadora No hay baño Todo está hecho una puta mierda No hay nada por ningún lado Vámonos para allá Pues Mira los mutarachas de los huevos ¿Van a salir cagando hostias de aquí? ¡Toma! ¡Hostia! Pues ¿por qué no? Cojo carne de mutaracha ¡Toma! Uno de radiación Dígase ¡Venga! ¡Anda! ¡Mira el esqueleto! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? ¡Oh putas! ¡Hostias! ¿Esto es lo que queda? ¡Oh! ¡Por fin una pipa! ¡Como Dios manda! ¡Y tengo! ¡Ah! ¡Me quedo con la pistola! ¡Lógicamente! ¡A ver! ¡Un segundo! Desbloquear maestro Madre mía Otra pistola Más balas Con la pistola de 10 Paquete Se ve muy, muy, muy bien Solo con terminal Un terminal debería abrirla Si, ya ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? El objeto es demasiado pesado Ah, mira, estimulantes Bien, bien Aquí te ocultabas A tus miembros del ayer Vale, si No hay nada No hay nada Con lo cual A una de dos O el terminal está escondido Por algún lado ¿Cómo no? No hay nada Aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cualquiera Cualquiera diría Joder Hijo puta Jodido el terminal No está por aquí abajo No puedo saltar Vaya Eso es un fallo Por su parte No 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 puedo saltar Qué fallo Más grande Eh Hostia Pues te puedes creer Que me acabo de quedar bloqueado No puede ser Esto no puede ser Interesante Luego vuelvo a por ti Sí Hola ¿Y dónde se supone Que está el jodido terminal? Solo con terminal Oh Dios Se escucha de fábula Eso sí que es cierto Cerrar la puerta Hombre Estimulante Conquillas Qué simpáticos ¿No hay nada más? Me han jodido Esto no lo abro Ni Ni de coña ¿Verdad? Me cago en la leche ¿Cómo quedarse atrapado En un sitio Tan Tontamente? A ver Aquí es la sala Recreativa Aquí será esto Ah amigo Por aquí no me había pasado yo No 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 Vaya, que estaban aquí desesperados ya. Me podría sentar a la silla también, no sería mala idea. La cámara de crionización, las herramientas, inaccesible. ¿Quién? ¿Quién? ¿Hay alguien? ¡Fallecido! ¡Fallecido! Señora Watfield, fallecido. ¡Fallecido! Todos aquí fallecidos, así que sí. Nada. No hay nadie con vida. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Tazo de café. No sé, estoy en busca de un jodido... ...y curioso... ...loy de café.